Vamos a hacer una receta que es ideal para una cena Cazón adobado o también llamado bien me sabe Y si os gusta no os olvidéis suscribiros Vamos con los ingredientes Cazón, hay que indicarle al pescadero que nos lo prepare en trocitos para adobar Sal, pimentón dulce, vinagre, harina, ajo, orégano, comino, pimienta negra y laurel Las cantidades de las especias o el vinagre son orientativas, las podéis adaptar a vuestro gusto Yo os voy a decir las que utilizamos nosotros Empezamos poniendo medio kilo de cazón en una fuente Al que añadimos medio vaso de vinagre de vino blanco Una cucharadita de las de postre o de café de orégano Media cucharadita de comino en polvo Si no lo tenéis en polvo podéis utilizar el comino en grano Una puntita de pimienta negra Una cucharadita de pimentón dulce En resumen de las especias vamos a echar de comino y de pimienta negra con una puntita o media cucharadita Y de orégano y pimentón dulce una cucharadita Añadimos sal y dos hojas de laurel Las partimos para que echen mejor su aroma Ponemos también dos ajos, no hace falta pelarlos Van con su piel Lo único que vamos a machacarlos con la hoja de un cuchillo de forma aladeada Así aplastamos y los añadimos Ahí con fuerza Y adentro Mezclamos y dejamos macerando y que repose durante un día Que no tenemos tanto tiempo, pues bueno, pues 12 horas o unas cuantas horas Porque cuanto más tiempo esté, más cogerá ese sabor de las especias y el vinagre Tapamos con film transparente al frigorífico y a reposar esas horitas Escurrimos y lo ponemos sobre papel absorbente o papel de cocina para quitar ese exceso de líquido Ahora lo vamos a enharinar y a freír en abundante aceite caliente Una vez frito lo ponemos sobre un papel absorbente para que recoja el exceso de aceite En este caso estamos utilizando harina de trigo normal Pero si tenemos una especial de rebozados o de frituras nos va a quedar mucho más crujiente Esperamos que os guste, hagáis la receta y os suscribáis Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!